Con el peso argentino valiendo cada vez menos, invertir en dólares debería ser tu prioridad si no querés que tus ahorros pierdan valor todos los días. Por eso hoy te voy a enseñar tres opciones para que inviertas en dólares desde Argentina y desde la comodidad de tu casa. El primer instrumento del que vamos a hablar hoy son los CDRs. Seguramente muchos de ustedes ya sepan qué son los CDRs, pero si son nuevos en las inversiones seguramente no tengan muy claro qué es este instrumento. Y realmente es un instrumento que no puede quedar fuera de nuestra cartera al momento de invertir en Argentina. En simples palabras, los CDRs son acciones extranjeras, como pueden ser Coca-Cola, Apple o Microsoft. Ahora, explicado un poco más técnico, los CDRs en realidad son activos locales emitidos en Argentina que representan acciones extranjeras, que representan un activo en el extranjero. O sea, que por cada CDR que hay emitido acá en Argentina, hay en custodia también una acción extranjera. Como los CDRs son papeles argentinos, porque se emiten en Argentina, lo más normal es que se compren y se vendan, o sea, que se negocien en pesos. Pero como su activo relacionado, o sea, su activo subyacente en realidad está afuera cotizando en dólares, lo más normal es que el CDR lo acompañe en pesos. O sea, que esté constantemente subiendo, porque en Argentina el dólar está constantemente subiendo expresado en pesos. Porque el peso argentino se devalúa, entonces el dólar pasa a valer más unidades de pesos. Bueno, lo mismo que ocurre con los dólares ocurre con los CDRs, porque estas acciones extranjeras cotizan en dólares. Entonces, lo más normal es que cuando veamos un CDR, seguramente lo veamos para arriba, siempre en el largo plazo, porque bueno, el gráfico es igual que el del dólar estadounidense. Si nosotros vemos el gráfico del dólar, el año pasado valía 300 pesos y ahora está en 900. Y con un CDR pasa prácticamente lo mismo. Si el año pasado veíamos que estaba a 10 mil pesos, ahora va a estar valiendo 23 mil, por ejemplo. En pantalla les va a estar saliendo el gráfico de las dos cosas y van a poder compararlo. El dólar que se utiliza para calcular el valor de los CDRs es el contado con liquidación, que el precio es muy parecido a lo que sería el dólar blue, pero este último en realidad es ilegal. Mientras tanto, el contado con liquidación es legal y resulta justamente de la cotización del activo local contra la cotización del activo por fuera, en el extranjero, en una cuenta en el extranjero. En Argentina, generalmente, tenemos varios tipos de CEPO, varias restricciones, como por ejemplo ahora que el dólar oficial está pausado. En esas ocasiones, y por ejemplo cuando el activo subyacente, o sea cuando la acción afuera Coca-Cola, por ejemplo, en dólares suele caer, puede ser que en los CDRs estemos un par de meses con un 10% o 20% en pérdida, es bastante normal, pero tenemos que entender que después cuando se reacomoda el precio, el valor del dólar, que tiende a subir, que son esos saltos que nosotros les decimos que salta el dólar, y justamente la acción de Coca-Cola afuera empieza a subir, en esos casos cuando ocurren ambas cosas, ahí vemos que los CDRs pueden subir 100 o 200% incluso en cuestión de meses, a veces antes. Por eso los CDRs son un muy buen instrumento para dolarizarnos en Argentina. Un ejemplo es ahora mismo, donde estamos en las elecciones y tenemos el dólar oficial pisado y el mercado estadounidense en realidad no está en su mejor momento, sino que, bueno, se podría decir que paró de caer, por así decirlo, nunca vemos el futuro, pero paró la caída. En ese momento, en realidad el dólar estaba bastante barato y las acciones extranjeras bajaron un poco, entonces están de oferta, por así decirlo, y sería un momento bastante bueno para empezar a acumular CDRs. Porque están baratos y porque lo estamos comprando con un dólar que está artificialmente pisado, ¿sí? Recuerden que eso viene desde arriba, viene de una decisión del Ministerio de Economía. Entonces, lo que podría ocurrir en los siguientes meses es que sí que tengamos un incremento muy fuerte de los CDRs y eso, bueno, compensa todo el tiempo que estamos ahora sin ganar nada y perdiendo contra la inflación, perdiendo contra el plazo fijo, etcétera, etcétera. Bueno, después se ve súper compensado y termina siendo mucho más rentable que el plazo fijo o que cualquier activo que siga la inflación. Invertir en CDRs es muy fácil. Nos abrimos una cuenta en un broker o lo que sería una sociedad de bolsa o una LIC, como puede ser invertir online, como puede ser bull market o balance, o la que sea de su preferencia y simplemente desde ahí tenemos que tener pesos y con esos pesos ya vamos a poder comprar los CDRs. La acción que ustedes quieran, la acción que analicen que está barata y que a ustedes les genere una confianza, como ya les dije, puede ser Coca-Cola, Tesla, Mercado Libre, Coinbase. Tienen un montón, una infinidad, tienen cientos de CDRs en los que pueden invertir que suben constantemente. Si quieren un video que les explique paso a paso de cómo crearse la cuenta en una sociedad de bolsa y cómo pueden depositar los pesos e invertir en un CDR, me lo dejan abajo en los comentarios y yo con gusto se los voy a dejar en los siguientes videos. A cambio nada más le voy a pedir que me dejen un me gusta apoyándome en este. En estas sociedades de bolsa, en estos brokers, también podemos invertir en el segundo activo que les voy a contar, en el segundo instrumento financiero, que son las obligaciones negociables. De una manera muy resumida, las obligaciones negociables son deuda de empresas privadas. Nosotros les prestamos nuestros pesos a una empresa, ellos lo van a utilizar para invertir en su negocio, en maquinaria, en infraestructura, en lo que quieran y a cabo de un tiempo nos van a devolver el dinero, pero en dólares. Ese es el beneficio de las obligaciones negociables. Nos estamos dolarizando con nuestros pesos, entregamos pesos y recibimos dólares. A diferencia de los CDRs, que son de renta variable porque su precio puede subir o puede bajar y nunca sabemos con certeza cuánto podemos ganar realmente, las obligaciones negociables en realidad son de renta fija. ¿Por qué? Porque tienen estipulado todo un flujo de pagos. Sabemos cuándo nos van a pagar los cupones de intereses y sabemos cuándo nos van a devolver el vencimiento. Sí, cupones de intereses porque también nos van a pagar intereses por prestarle esos pesos, intereses en dólares y que se pueden pagar tanto cada tres meses, cada seis meses o cada un año. Eso va a depender de cada obligación negociable o de cada empresa. Los intereses más o menos que están pagando las empresas cuando emiten sus obligaciones negociables va más o menos de entre un 5 o 6% hacia un 11%. Podemos encontrar un poco más incluso, pero estaríamos metiéndonos con empresas más riesgosas. ¿Por qué riesgosas? Si dijimos que era renta fija. O sea, no está asegurado y la verdad que no, porque en todas las inversiones hay riesgo. Siempre hay un riesgo. Y en el caso de las obligaciones negociables, los riesgos están en la insolvencia de la empresa. Si una empresa no puede afrontar sus deudas, ahí sería cuando no nos pagan las obligaciones negociables porque nosotros somos acreedores de una empresa cuando poseemos su deuda. En el caso de los CDRs pasaríamos a ser una especie de dueños porque poseemos las acciones. Pero en las obligaciones negociables poseemos deuda de la empresa, entonces somos acreedores. Obviamente las empresas que son más riesgosas tienen un perfil crediticio más bajo. Las rentas, las tasas de intereses suelen ser más altas, pueden ir de entre un 30 a 40% y las podemos encontrar, sí, pero bueno, el riesgo de que no te paguen es bastante alto también. Generalmente no es que no se suele pagar nada, sino que lo que suele ocurrir es que no se pague en tiempo y forma o que no se pague la totalidad de ese 30 a 40% de interés, sino que se patee la deuda para adelante y te vayan prometiendo un 15% anual, por así decirlo. Eso sería lo más sano para la empresa, de nada le sirve no afrontar sus deudas y que nunca nadie más invierta en ellos. Pero bueno, lo que ustedes necesitan, lo que ustedes seguramente estén buscando son empresas fuertes, empresas estables como puede ser YPF, como puede ser Mastelone que es la serenísima o como puede ser Aluar que es la gran empresa de aluminio en Argentina. Empresas rentables con mucho potencial de ser más rentables todavía, con muchos activos dolarizados tanto en el interior como en el exterior para estar más protegidos. Y lo más importante, con bastante renombre en el tiempo. Fíjense que no les nombré cualquier cosa, les nombré YPF, les nombré la serenísima y Aluar. Tenemos varias empresas que siempre respetaron su deuda y obviamente esas que siempre respetaron su deuda capaz que pagan un 6-7%, pero no es un número para nada despreciable siendo en dólares. En mi experiencia, combinar estos dos instrumentos que les conté con el tercero que les voy a nombrar es, a ver, la mejor opción si queremos tener una cartera completamente diversificada y que esté consiguiendo buenos números constantemente. El último instrumento que les voy a nombrar son las stablecoins o monedas estables. Para el que no sabe qué son las criptomonedas estables, se los voy a explicar muy sencillo. Supongamos que nosotros tenemos una moneda fiduciaria como puede ser el dólar estadounidense o el euro. Bueno, una criptomoneda estable es una réplica de esa moneda fiduciaria de un país, pero en criptomonedas. Es un uno a uno de la moneda de ese país. Podemos encontrar criptomonedas de la libra esterlina, podemos encontrar criptomonedas del euro o la más popular de todas, del dólar estadounidense. Algunos ejemplos de criptomonedas que repliquen el dólar estadounidense pueden ser USDT o USDC, por ejemplo. Y al igual que los dólares, nosotros podemos comprar esas criptomonedas y tenerlas en nuestro poder. Podemos venderla para tener pesos, podemos cambiarla por otra moneda, podemos cambiarla por más criptomonedas, podemos comprar cosas, transferírselas a otra persona y bueno, lo mismo que podemos hacer con el dólar estadounidense. Incluso podemos invertirla, sí, podemos invertir esa criptomoneda estable que replica el dólar estadounidense y vamos a estar consiguiendo entre un 3 y un 10% anual en esa misma criptomoneda estable, o sea, en dólares. Los rendimientos son muy parecidos a las obligaciones negociables en ese sentido. Y podemos retirar las ganancias en cualquier momento. ¿Cuáles son las pros de las criptomonedas estables? Bueno, podemos entrar con pesos y vamos a estar dolarizados, sí, porque si el precio del dólar sube, lo que sería conocido como el dólar cripto, que son estas monedas, va a subir al igual que el dólar blue. Podemos venderlas para tener el dinero en cualquier momento, incluso los fines de semana, para ya disponer de nuestros pesos si necesitamos gastarlos o si lo necesitamos por cualquier otra cosa, por cualquier otro motivo. Incluso los domingos podemos disfrutar de nuestro dinero. También, al estar invertidas, podemos generar intereses todos los días, sí. En ese sentido, las obligaciones negociables, como recuerdan, les dije que pagan intereses cada 3 meses, 6 meses o incluso un año. Mientras tanto, los intereses de las criptomonedas estables se pagan todos los días. Y por último, el beneficio de que podemos invertir desde montos muy pequeños. Mientras tanto, en algunas obligaciones negociables necesitemos tal vez 100 dólares o 1000 dólares o incluso mucha más cantidad, dependiendo de qué obligación negociable sea. En las criptomonedas estables podemos entrar con 10, 15, 20 o 100 dólares y no hay ningún tipo de problema, es muy fácil. Entrar en criptomonedas estables hoy en día es muy fácil. Hay un montón de plataformas que te facilitan esta entrada y salida al mercado cripto, como puede ser Satoshi Tango. Y después van a poder mover esas criptomonedas prácticamente sin costo, con un costo muy bajo, hacia otra plataforma para ponerlos a invertir a rendimientos más altos. Como puede ser Nexo, por ejemplo, que nos está pagando entre un 9 y un 16% con las criptomonedas que dejemos ahí adentro. Lo más normal es un 9%, pero se puede llegar a un 16% si siguen algunos pasos que son un poco más complejos. De todo esto que les estoy nombrando van a encontrar enlaces en la descripción, quédense tranquilos. Y también van a encontrar los videos relacionados ahí arriba a la derecha donde indica la flechita. Pero bueno, no demos mucha más vuelta. Esos son los tres instrumentos en los cuales vos podés invertir y estar dolarizados. Son muy fáciles, prácticamente cualquier persona mayor de 18 y con pesos puede invertir en eso y estar protegido. Que voy a estar subiendo contenido para que vean la diferencia de invertir en lo que sería plazo fijo, invertir en lo que sería seguir la inflación e invertir en lo que sería activos dolarizados. Y les doy una pista, esto último rinde muchísimo más. Lo van a estar viendo en los siguientes videos. Espero que la información les haya gustado y si es así recuerden darme su apoyo dejando me gusta, suscribiéndose al canal, activando la campanita. Y si conoces a alguien que les sirva esta información, podés compartirlo ahí abajo en todas tus redes sociales. Un gusto hacer este video para ustedes y espero verlos en el próximo video. Hasta luego inversores.